Bueno, muy bien, le vamos a dar la bienvenida a Diego Cabot, periodista del diario La Nación, quien ha llevado adelante la investigación de los cuadernos de las coimas. Diego, Sergio Suárez con Noelia Nieto, te saludan aquí en Noticiero 7 del Central. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo les va? Encantado. Bueno, un gusto saludarte, un gusto escucharte también aquí con Noelia, con respecto a todo esto que has hecho en el último tiempo. ¿Cómo sigue la investigación de los cuadernos, cuadernos K o cuadernos de las coimas? Porque ha ido cambiando este nombre y ¿cómo sigue la investigación? Bueno, sigue claramente con mucho vértigo, ¿no? O sea, se están abriendo ya cada vez más nuevos caminos. Ayer y hoy hubo dos empresarios, Romero, el dueño de la hidrovía y de Ferrovías, que es uno de los ramales concesionarios de los trenes de Buenos Aires, de acá de los trenes urbanos, y el dueño de la empresa que explota la hidrovía del Río Paraná, y Aldo Rollo, que ya, digamos, su declaración tuvo que ver con contar cómo era todo el esquema de corrupción en el transporte. O sea, usted, fíjense, empezó, digamos, con lo que hacía Barata en su momento, que andaba transitando por las empresas grandes de energía, y ya ahora se abrió al transporte, se abrió también a las concesiones viales, a partir de lo que dijo Berti. Se abrió, digamos, a todo lo que es el camino y la ruta a Venezuela, a aquella vieja traumática relación con Chávez, con la Venezuela de Chávez y Maduro, y con esa embajada paralela, que durante años se cocinó una enorme cantidad de negocios. Así que, como digo, se sigue abriendo para todos lados, ¿no? Básicamente, de acuerdo a los relatos que van llegando, se van abriendo nuevas líneas de investigación. Sí, parece, Diego, como que la investigación que ustedes hicieron terminó por abrir una caja de Pandora que uno no puede llegar a imaginar hasta dónde va a salpicar, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, aquí José Cartelone, que fue mencionado por Carlos Wagner, dijo que él no le pagó coimas al gobierno kirchnerista. Por otro lado, el presidente le está pidiendo a los empresarios que denuncien la corrupción. Y por otro lado, el gobierno sale a ofrecer recompensa para quienes puedan aportar datos para recuperar dinero que venga de esto. Es decir, hay un abanico que parece que se abre y no sabemos hasta dónde va a llegar. Sí, a ver, Cartelone seguramente, hay una cantidad de pastillas para la memoria, así que seguramente podrá comprar. Los testimonios que hay en la causa sobre que prácticamente no había nadie, que no había nadie que intervenía en la obra pública si no pagaba, lo que pagaba son absolutamente, digamos, contundentes, ¿no? Así que ya tiene tiempo para arrepentirse, ya le llegará el tiempo para recordar, digamos. Pero lo cierto es que lo que hay es una causa, sí, que tiene una cantidad de aristas enormes, enormes, y hay una cantidad centenares, creo, de llamados hoy. Ya a ese número que pusieron, digamos, es una causa básicamente basada en una cantidad de traiciones sucesivas y que tienen que ver con, a mí como deber, sin poder por ahí alejarme demasiado para ser un poco analítico, sino que estoy bastante metido en lo que está sucediendo a diario, pero lo que logro ver es como una cantidad de, te diría, de lealtades que se han roto y que básicamente tienen que ver también con que se escapó el poder, ¿no? Se les escapó el poder a esta gente, ahora el poder ya no lo tienen más. Actuaban en base a, digamos, mucho dinero, ganaban muchísima plata los empresarios y los funcionarios o los exfuncionarios, y funcionaban, como te digo, en base a dinero y en base a lealtades. Esa lealtad ganada justamente a raíz de los temores y la capacidad de daño y el poder que tenía ese grupo, bueno, eso se esfumó. Hoy el poder de daño no lo tiene, digamos, ni Moreno, ni ningún funcionario, ni Barata, ni ningún funcionario que maltrataba, sino el poder de daño lo tiene. La justicia que los está metiendo preso y eventualmente si quisieras buscar otro que tiene poder de daño es el gobierno que los podría dejar afuera ya prácticamente para toda la vida, todas las licitaciones que vengan, ¿no? Diego, ¿qué crees que puede llegar a pasar? La lealtad se cambiaron. Sí, ¿qué crees que puede llegar a pasar con el futuro de Cristina Fernández y sus fueros? Yo particularmente creo que, digamos, a ver, lo que diga yo es relativamente poco significante respecto a lo que cree la justicia. La justicia cree que esto es una sociedad ilícita y que ella era la jefa, ¿no? Esa es básicamente la hipótesis de trabajo que tiene la justicia. Hay muchísimos testimonios que ya dan cuenta de que todo iba cada vez más arriba, más arriba. No hay prácticamente nadie, no, no hay prácticamente nadie, no. No hay nadie que diga que esto era una organización organizada y cuyo jefe máximo era debido, ¿no? Nadie, absolutamente nadie lo dice, ni los empresarios, ni los exfuncionales de Cristina Kirchner. Por lo tanto, todo el mundo considera que, obviamente, Debido era un partícipe hipernecesario y te diría que organizador de esta asistencia ilícita, pero la sensación que tenía la justicia es que todo iba más arriba y más arriba del ministro había dos personas, ¿no? Que durante el tiempo fueron presidentes de Argentina. Claro. Diego, bueno, entonces la pregunta podríamos reformularla y decir, ya que vos has estado investigando esto desde el principio, ¿crees que la justicia va a tener los elementos suficientes para poder probar esa presunción que tiene? Absolutamente. Digamos, lo estamos leyendo todos los días en los diarios la cantidad de elementos que hay, ¿no? Lo estamos leyendo todos los días. Yo creo que ya no hay presunciones, hay una cantidad de certezas. Lo que no tiene la justicia es la capacidad de, digamos, de detener a nadie que tenga fueros. Y hay una limitación facta que básicamente hoy está en manos cuya llave tienen los senadores y hay mucho temor, eso me consta, entre los senadores de las provincias y entre los gobernadores de que esto termine también por arrastrar, digamos, una investigación que empiece a llegar a las provincias y ahí las consecuencias serían horribles también para los funcionarios provinciales y para las empresas provinciales de obra pública. Todos los periodistas somos celosos de la información que tenemos y que vamos a publicar. ¿Algún adelanto del tema que estás trabajando ahora para publicar mañana o en las últimas horas? No, la verdad es que estamos, o sea, hay algunos movimientos más, como te digo, el transporte ha quedado en el medio, en el medio del ojo de la tormenta y seguramente ahí va a haber novedades, no sé si hoy o más, no creo que hoy, pero también te digo que los viernes, ante la posibilidad de pasar un fin de semana más presos, son días de mucho movimiento, así que hay que estar atento mañana. No, bueno, ya nos dejás entonces con la expectativa puesta ahí. El viernes pasado fue bastante pesadito. Por ahí no sabemos qué va a pasar, lo que te digo es que en las dos semanas que transcurrieron, los viernes fueron días, te diría, particularmente activos, porque esto de que arrancule una semana, pasar un nuevo fin de semana, preso genera, digamos, una cantidad de presiones y demás a la gente que está detenida y muchas veces al entorno, ¿no? O sea, me consta que hay empresarios que actuaron porque el entorno decía, o sea, no tenés nada que hacer, andá, declará los delitos, declaráte culpable del delito de coima y venite a casa tranquilo, ¿para qué te vas a inmolar por otro? O sea, eso es básicamente, te digo, los consejos que le están dando acá a prácticamente todos los empresarios o muchos que están detenidos. En algún momento hablaste de Enrique Pescarmona, titular de IMSA, Industrias Metalúrgicas, Pescarmona, Sociedad Anónima y quién era su mano derecha en muchos de los negocios. ¿La situación de Pescarmona se puede complicar? ¿Cómo lo ves vos de acuerdo a la investigación que llevaste adelante? Sí, yo creo que sí, básicamente, me parece que no, que, digamos, además la justicia no le cree que era el hombre impoluto frente a un mundo de corruptos, ¿no? Casi nadie le cree, convengamos, no solamente la justicia, pero ponele que la justicia le crea, pero en realidad yo creo que la justicia no le cree, de hecho, por eso el número dos sigue detenido. Y vos fíjate cómo terminó hoy una historia, ¿no? Había un gerente de la relación institucional o un director de la relación institucional de una empresa, Emepa, que estuvo detenido desde hace bastante tiempo por negar y cómo terminó la cosa siendo su jefe finalmente hoy y diciendo efectivamente yo pagué coimas y entonces salió ese hombre y me parece que es el camino, ¿no? Que seguramente va a, digamos, a transitar Pescarmona si es que vuelve alguna vez. Claro, claro, claro. Y valente y conocido como el hombre que regalaba vinos. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Diego, muchísimas gracias por este contacto.